Exclusivo, elcorillo.com Soy, sin ser, este perrito lindo Para que te pides de jefa Contra el perrito Le dice el perro callejero Eso no puedo ni pensarlo Desde que yo te conocí Mi vida por ti ha cambiado El amor ha llegado y ha tocado la puerta de mi corazón Eres tú lo más lindo de mi corazón Oye, la gente que nos apoya fuertemente Jorge Pegali Y la gente de Villamaría Parador Villamaría Mami, yo nací pa' ti Tú me tienes amañado Suena el volumen 3 Le dicen el perro, el perro callejero Cuéntete, voy a saludar a mi compadre Píctor del Pitongo Y que si Montoya La gente estuvo así acabado Compadre Wilson Redondo Y el Karu Ey, tú sabes que aquí estamos los maquias Oye, mi gente de Familia Dinamita Ángel Sierra Y su futuro Ángel Gabriel Eison El Jordi José Duirán Y B-Boy Mouse representando Aunque existan otras, esa no es mi culpa Yo te quiero a ti, mami, deja la duda Oye, mi gente de la panadería Bras Preciado De Liz Mejía La Negra Eduardo Oye Hierro Marbe Y el Chique Un hombre de leyes Chiqui Fuenmayor Mi abogado Y el Juicy Oye Chicho DJ Cristian El Charry en concierto Compadre Mario Borges Y el Frijol Y la gente que nos tiene sonando sabroso y lindigo Compadre José Tomás La gente JT Audio Cabinas Acústicas Lo mejor de lo mejor Que, que, que Se fue Ella dice que yo no la quiero Que soy perro Y que soy perro Que soy perro Y que soy perro Esto es mentira Esto es mentira Esto es mentira Ay, ay, ay Para que te conozcan Ella dice que yo no la quiero Que yo sigo siendo el perro callejero Oye Álvaro DJ Chile Este es el disco de las calumnias Una mentira hermano Ella dice que yo no la quiero Que yo sigo siendo el perro callejero En la calle tengo otro invento Son puras mentiras Que, que son puras mentiras Ricardo Javier Y Camilo El Prat Ángel Ozuñi Y Amivales El psicólogo de moda Javier Valdobino Y el Kim Martínez Oye Silvio Martínez En Silla Pipe Benítez Y Toño La gente del Parquecito En Santiago Oye enano Pero que haya abanico Bueno Compadre Gomeno Póngalo en la móvil Oye Prato Bar Perro callejero En la calle tengo otro invento Son puras mentiras Son a ti te espero Pura embuste Si no que lo digas barito